¡Hola de nuevo mis chicas y chicos Cosmo! Antes de iniciar quiero invitarte a que te des una vuelta por mi canal Cosmopolisine, ahí te estaré llevando toda la información, la más precisa y también aquellos datos un poco desconocidos acerca de las películas que tanto te gustan. Y para que sepas un poquito más del contenido que manejamos, ¿qué te parece si en este momento te presento 30 cosas que no sabías de las películas de Disney? Las películas de Disney nos han acompañado prácticamente durante toda nuestra infancia y, por qué no decirlo, también a lo largo de nuestra vida. Hemos crecido con las cintas de las famosas princesas y aquellos personajes que nos han llenado de magia y de ilusión, pero hay ciertos detalles de las animaciones que nos podrían haber pasado desapercibidos y que al conocerlos te dejarán con la boca abierta. 30. Actualmente las princesas oficiales de Disney son solamente 11. Jasmine, Ariel, Rapunzel, Tiana, Bella, Mérida, Cenicienta, Pocahontas, Aurora, Mulán y Blancanieves. Disney planea agregar a todas estas algunas otras chicas de sus nuevas cintas como Elsa y Anna de Frozen o la mismísima Moana. 29. Disney recicla muchísimas animaciones de otras películas, esto con la intención de ahorrarse algunos recursos, tiempo, pero sobre todo dinero. Por ejemplo, el baile de Bella y Adam o mejor conocido como Bestia, al final de la película La Bella y la Bestia, está hecho con animación reutilizada de otro baile famoso de hace ya algunos años. Este es el de la princesa Aurora y Felipe de La Bella Durmiente. 28. Escenarios del libro de la selva fueron copiados de la cinta Winnie Pooh. 27. Escenas de Blancanieves también fueron reutilizadas, pero en la cinta de Robin Hood, animación que costó la cifra de 1.5 millones de dólares. 26. Sin embargo, pese a que en algunas películas los animadores utilizan dibujos reciclados, la verdad es que nadie puede negar el extenuante trabajo que emplean para producir algunas películas, ni quitarles el mérito por su gran labor. Entre ellas se encuentra el gran trabajo realizado en la cinta Monster Inc. Zully nada más cuenta con más de 2.300 millones de pelos individuales dibujados uno por uno. Lo que no vas a creer es que para crear tan solo una escena del personaje en cuerpo entero, el equipo trabajaba 12 horas en dicha animación. 25. Para la cinta Frozen, un solo fotograma tomó a los animadores más de 132 horas. 24. Otras películas no se quedan nada atrás en cuanto a esfuerzos de animación. Un minuto de la película El extraño mundo de Jack tomó una semana completa de grabación. 23. Los buitres en el libro de la selva están basados nada más y nada menos que en la gran agrupación británica, los Beatles. De hecho, Walt Disney deseaba que ellos le dieran su voz a estos personajes y que entonaran una canción. 22. Durante la producción de Blancanieves y Bambi, Walt Disney mantuvo animales reales en el estudio de producción para que así los dibujantes tuvieran todas las referencias necesarias para retratarlos con exactitud. 21. En El Rey León, la representación de las hienas Shensi, Bansai y Ed provocó que varios biólogos que estudiaban a estos animales trataran de boicotear la cinta. Uno de ellos incluso denunció a la compañía por difamación. Los investigadores temían que al haber representado a los secuaces de Scar como criaturas malignas, estos animales estarían bajo amenaza y serían considerados tontos. 20. ¿Te habías dado cuenta que muchos de los personajes de Disney no cuentan con una figura materna? Bueno, esto se debe a la tristeza y la culpa que Walt Disney sintió cuando perdió a su propia madre en 1938. Según se dijo, este sentimiento surgió cuando Walt Disney le compró una casa a sus padres, pero el sistema de calefacción estaba dañado y su madre murió por aspirar los gases tóxicos. 19. Las princesas Mulán, Aurora, Rapunzel y Mérida son las únicas que tienen a sus dos padres vivos. 18. En numerosas cintas de Pixar y Disney aparece el código A113. Esto en algunas placas de automóviles, de camiones, incluso en trenes, o bueno, a veces hasta en la dirección de las casas. El motivo es que corresponde al número de aula del Instituto de Artes de California donde muchos animadores de Disney y Pixar aprendieron su oficio. 17. Sin duda Disney se caracteriza por tomar muchos elementos de la vida real para realizar sus personajes. Para realizar a Aladdin, Disney tomó rasgos del actor Tom Cruise y para crear a Ariel se inspiraron en el físico de Alisa Milano, quien durante su juventud fue famosa por su trabajo de actuación. El diseño de Campanita está inspirado en la modelo Margaret Kerry. Por otro lado, para crear los movimientos físicos de Ariel y de Bella, quien posó fue la actriz Sherry Stone. La apariencia física de Bella fue inspirada por Judy Gardner en El mago de Oz. Además, también tomaron como inspiración a Julie Andrews en La novicia rebelde. 16. Casi todas las películas de Pixar y Disney hacen referencia a la empresa Apple, fundada por Steve Jobs. Y es que hasta el momento de su muerte en el 2011, él era el mayor socio accionista. 15. Enredados fue la primera película basada en un cuento de hadas animado totalmente por computadora. 14. Con solo 18 líneas y 18 minutos en pantalla, Aurora, de la bella durmiente, es la princesa que menos habla y que menos aparece en una cinta, a pesar de ser la protagonista. Y es que la mayor parte del tiempo, pues se la pasa durmiendo. 13. La historia de la intrépida y rebelde princesa Mérida es la única 100% original creada por Disney, mientras que todas las demás historias se basan en cuentos de literatura clásica o en personajes ya existentes. Por otro lado, Mérida tiene más de 1.500 mechones rojizos diseñados individualmente, los cuales generan alrededor de 111.700 cabellos en total. 12. Tiana es la única princesa que tiene un trabajo. 11. Pocahontas es la única princesa oficial de Disney que luce un tatuaje. 10. Blanca Nieves tiene 14 años y es la princesa más joven de la empresa. 9. Jasmine es la segunda princesa más joven, ella tan solo cuenta con 15 años. 8. Increíblemente la personalidad de Bella, quien resultaría ser la primera princesa de Disney en presentar más carácter y no tomar un papel tan sumiso como otras, fue inspirada por la interpretación de Josephine, o mejor conocida como Joe, hecha por Katherine Herbun en la película Mujercitas en 1933. 7. El pie de Cenicienta es tan minúsculo como si se tratara de una niña pequeña. El dato es mencionado en la segunda secuela de Cenicienta, ella calza lo que corresponde a una talla de 4,5 en Estados Unidos, algo así como 21.6 centímetros. La verdad es que no podemos negar que muchísimos personajes o elementos de películas han hecho pequeños cameos o apariciones breves en otras cintas. 6. En Tarzan, el juego de tacitas de té de la Bella y la Bestia hace una breve aparición. 7. En Valiente, en la imagen tallada en uno de los troncos aparece Zully de Monster Inc. 8. El camión de Pizza Planet hace cameos en Wall-E, Cars, Bicho, Ratatouille, Monster Inc., Up, entre otras. 9. Scar, del Rey León, es el rey que Hércules mata en una de las escenas de la película y luego lo lleva como trofeo. 10. Rapunzel y Flynn, en la cinta Enredados, aparecen en la coronación de Elsa en la cinta Frozen, al igual que Tiana y Naveen. 11. Una postal enviada por Carl y Ellie Fredrickson de Up puede verse en Toy Story 3 en el tablón de anuncios de Andy. ¡Guau! ¡Cuántos increíbles datos que nos hemos perdido de estas increíbles películas! ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Cuál de ellas fue el que más te gustó? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Me regales un like y te suscribas a este canal. Y si aún no conoces Cosmopolisine, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus películas favoritas. ¡Mandamos cariñosos saludos a Saraite L, Mireya Martínez Barahona, Mari Álvarez, Franco Reyes, Amairani Carnona, Paula Villegas, Kika Editz, Fernando Trujillo Mejía, Grecia Grace, Monse Marva y en especial a Clau11. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Miley Cyrus es demandada. Le piden 300 millones de dólares. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. ¡Adiós!